Hola que tal gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión es la solución del señor Saúl Ñiguez que sale el día de hoy Toads Mom... bueno no Moments, Toads So Far, estos hasta ahora Pues el punto es de que vale 200.000 monedas gente Y son dos plantillas, nos da dos sobres, la verdad que las stats son buenas gente Pero me parece que por ese precio se saldrá 11 cartas mejores, tal vez de la liga, no lo sé Habría que ver donde se estandarizan los precios de los jugadores de la liga Pero por ejemplo tenemos a Kovacic por un poco menos de eso, que está mejor que esta carta o algunas cartas Si llega a haber el caso de que pues no haya ninguno de la liga por ese precio, pues entonces lo recomendaría Sería cuestión de esperar con el tiempo a ver donde se ponen los precios gente De momento pues yo diría que esperen para hacerlo, igual hay tiempo Así que vamos a empezar a la solución Donnarumma en portería gente, 1.85, 7.000 en Xbox y 7.000 en Playstation Donnarumma Pasamos al lateral derecho, en el lateral derecho tenemos a The Light Matisse The Light, The Light 9.500 en Xbox y 9.600 en Play, este de The Light Vamos a los centrales, el primero es Stefan de Bridge Stefan de Bridge, 84 de media, 3.700 en Xbox, 3.800 en Play El otro central va a ser Bonucci, Bonucci 87 de media en su carta IF está de aquí Bonucci 36.000 en Xbox y 42.250 en Play, es esta de aquí su carta IF, la que tiene la animación Luego del lateral por izquierda vamos a utilizar a Yannick Ferreira Carrasco porque se ocupa de un jugador del Atlético También podemos utilizar aquí a Lemar Carrasco vale 2.500 en Xbox y 2.300 en Play Pasamos al medio derecho donde aquí vamos a colocar a Sergui Milinkovic Savage Milinkovic, 6.900 en Xbox, 6.200 en Play Medio centros defensivos, el primero es Lucas Leiva Lucas Leiva, medio 84, 2.300 en Xbox y 2.800 en Play El otro medio centro defensivo es Sammy Kedira Sammy Kedira, medio 83, 1.800 en Xbox, 1.500 en Play Lateral, perdón, medio por izquierda, Lautaro Martínez Lautaro Martínez, medio 84, gente 1.900 en Xbox, 2.000 en Play Pasamos a los delanteros, el primero es Romero Lukaku Romero Lukaku, medio 85, 5.000 monedas en Xbox y 5.800 monedas en Play Y el otro delantero es el señor Gonzalo Pipita Higuaín Higuaín media 85 también Vale 5.000 en Xbox y 5.600 en Play Como vemos gente nos ocupa cambios de posición y lealtad gente Vamos a la siguiente plantilla que sería la de la liga Pide valoración 86 Pero esta ya no pide jugadores ifs Que son los que están un poquito caros ahorita porque no están saliendo en sobres Así que comenzamos con Sirigu en portería Sirigu 2.600 en Xbox y 2.500 en Play Lateral derecho gente, pueden colocar a cualquier media 88 que ustedes tengan en el club Vamos a colocar en este caso a Gomis Gomis media 89 Este Gomis en su carta Tots vale 38.750 en Xbox y 42.000 en Play Pasamos a los centrales Romagnoli el primero Romagnoli media 83 2.200 en Xbox, 2.000 en Play El otro central va a ser Stefan de Bridge Stefan de Bridge media 84 3.700 en Xbox, 3.800 en Play Lateral por izquierda va a ser Gonzalo Pipa Higuaín El Pipa Higuaín media 85 5.000 en Xbox, 5.600 en Play Medio centro defensivo Lucas Leiva Lucas Leiva media 84 2.300 en Xbox, 2.800 en Play Este Lucas Leiva Medio centro por izquierda vamos a repetir al compañero de Lucas Leiva Sergui Milinkovic Savic Sergui 6.900 en Xbox, 6.200 en Play Medio centro por la parte derecha vamos a colocar aquí a Thomas Müller Thomas Müller media 86, 12.500 monedas en Xbox, 14.500 en Play Delantero centro va a ser Timo Werner Timo Werner media 83, 11.500 monedas en Xbox Y 14.000 en Play, su carta de media 86 está aquí Vamos al extremo por derecha donde vamos a colocar a Nabry Nabry media 84 Nabry 4.400 en Xbox, 3.900 en Play Extrano por izquierda Tibuat Courtois 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 Gente, 31.750 monedas en Xbox Y 34.000 en Play, gente Y con esto completamos el SBC Así que dejen su like Comenten y sus gracias para estar viendo más videos Gente, no olviden de suscribirme en Twitter que está en la descripción Y bueno, buscadme en Twitch como BizGuard Y hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!